Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con otra guía para el housing de aquí del parche 1.5 Y va a ser un vídeo muy rápido de cómo subir rápido el nivel de confianza que está aquí, que nos lo dice Gordy El nivel confianza, el rango de confianza para el housing, esto vale básicamente ¿Qué es esto? Esto es básicamente para que nos den estas recompensas, recompensas de rango que ya veis aquí Que nos dan más capacidad de intramoras, nos dan pues muebles y demás cositas Nos dan protogemas y nos dan cositas, así que bien, hay que subirlo Además, gracias a subir este nivel, podremos comprar más cosas en la TT Tienda Ahora vais a ver que en la TT Tienda hay algunas cosas que tienen pues un límite, ¿no? Como la resina efímera, que solo podemos canjarlo a nivel 6 y estas cosas de aquí a nivel 8, ¿vale? Entonces hay que subir el rango este ¿Cómo subimos el rango? Subiendo de experiencia, crafteando objetos ¿Cómo craftamos objetos? Venimos aquí a fabricar y le damos a crear a estos objetos Pero solo nos darán experiencia la primera vez que crafteemos uno de estos objetos únicos Por ejemplo, yo ya esta casa la he crafteado, entonces ya no me da experiencia como veis Pero esta que tiene aquí el simbolito de la tetera, lo veis aquí Esto significa que no lo he crafteado nunca y me va a dar experiencia, ¿vale? Entonces tenéis que craftear siempre objetos que no hayáis crafteado nunca Que no hayáis fabricado nunca, ¿vale? Una vez que lo hayáis fabricado Venís aquí tanto con la poción como esperando Le dáis aquí a obtener, ¿vale? Y os dará la experiencia si no lo habéis crafteado nunca, ¿vale? En este caso, como esto yo ya lo había hecho Os he dejado por la noche, pues estos no me dan experiencia Pero si yo quisiera hacer unos que siguen media experiencia Tendría que poner, por ejemplo, esto de aquí Le diría fabricar Para craftear de forma inmediata Nuestras fabricaciones Lo hacemos con los frascos de velocidad aléctica Que se pueden comprar 5 al día, ¿vale? Se resta con el servidor Y también nos lo dan subiendo el nivel de rango Yo en este caso no tengo ninguna Así que vamos a canjear los 5 Porque me interesa Así que canjeamos los 5 Entonces ya vamos a lo que viene siendo el crafteito nuestro Eso se late de tienda Nos vamos al crafteo de nuevo Y ahí ponemos lo que viene siendo Completar de forma inmediata Nuestra fabricación, ¿vale? ¡Pum! Y me da la experiencia Que en este caso ya es la necesaria Para subir a rango 4 Una vez que subimos de rango Básicamente venimos a hablar otra vez con Gordy Y le decimos ¡Hola! Rango de confianza Vengo a coger las recompensas de rango Cogemos y aquí vemos lo que nos da Capacidad de almacenamiento de intramora a 1200 Número de colaciones Ahora puedo fabricar 3 en cola en lugar de 2 También puedo hacer la transformación de espíritu de la tetera Y categoría de objetos Que tal espíritu ambulante de la tetera En este mundo interior Aumentadas a 5 Eso es otro NPC ¿Vale? Y aquí veis que me da un plano Y me da 10 pociones instantáneas Así que le damos a recoger ¿Vale? Y ahora vemos aquí también Otra cosa que quiero explicar Y es la energía eléctrica Que aquí podemos ver Que son para conseguir intramoras Que esto pues ya lo expliqué en mi vídeo Básicamente de la guía rápida del housing Aquí lo podéis ver fácilmente Ahí podréis ver todo lo de la energía eléctrica Un poquito más en detalle Y que sepáis que cuando queráis reclamar Las intramoras que nos dan a la hora Pues lo hacemos aquí ¿Vale? Una vez hecho esto Ahora os quiero explicar Cómo subir rápido de nivel Una vez que ya estéis en el housing Y que tengáis todo aquí Básicamente nos darán pues algunas recetas Y demás Venimos aquí los objetos Y por ejemplo decimos Uy usar Pues ya está Tengo aprendida la receta Entonces también tenemos esto de aquí Que básicamente nos va a hacer como Pon aquí muebles Pon no sé qué O pon eso cuánto Y nos van a ir dando más recetas Y más cositas Entonces Una vez que tengamos esas recetas Lo que vamos a hacer de forma un poquito loquilla Va a ser ir a crear decoración Y vamos a hacer todos los objetos Que no tengamos ¿Vale? Todos los objetos que no hayamos hecho nunca Que son nuevos Y que nos dan experiencia Como os he explicado ya Los que tienen el símbolo de la tetera Lo vamos a hacer Para eso necesitamos madera ¿Y cómo conseguimos madera? Pues aquí arriba te dejo el vídeo De dónde están todas las maderas Si no las consigues ¿Por qué no quieres? Una vez que tenemos los materiales necesarios Pues ya podemos craftear Entonces vamos a ir haciendo Fabricar objetos nuevos Que no tengamos Que no hayamos hecho nunca Craftear Y vamos a ir usando las pociones Para subir de nivel Al principio vais a poder subir mucho más De lo que vamos a gastar Porque ya veis que nos dan 10 Entonces al menos así subiréis muy rápido al 3 O incluso al 4 Si empezáis de muy tempranito y demás ¿Vale? Entonces Una vez que hagáis todo esto ¿Vale? Vais a subir bastante Bastante de nivel Vas a poder ir completando más La parte esta De la tetera de aquí ¿Vale? Y con esto vas a poder ir haciendo Una especie de bucle De conseguir muchos recipes Muchas recetas Y craftearlas Para conseguir más experiencia Gastando las pociones inmediatas ¿Vale? Esta es la forma de subir Craftear con poción inmediata Craftear con poción inmediata Porque ya habéis visto Que se tarda como 14 horas En craftear un objeto azul 12, 1 verde Y 16, 1 morado Así que de verdad Usad las pociones sin miedo Para craftear objetos Que no hayáis hecho nunca ¿Eh? Objetos que no hayáis hecho nunca Entonces Vais haciendo todo esto Y vais haciendo la tetera Y vais haciendo todo esto Para subir de nivel Lo más rápido posible Pero es que además Hay dos NPCs Que nos venden también Unas recetas Y os voy a enseñar Donde están Para que tengáis más recetas Para seguir haciendo Todo este bucle El primer NPC Que vende planos Para el housing Está aquí en Monsta Venimos a la torre esta Al teleport de la torre ¿Vale? Y ya veis Donde estoy mirando yo Hacia los molinitos de allí Vamos a ir hacia allí Y allí va a haber Un señor mayor Al lado de una fuente Que nos va a vender Planos Bastante caros Tengo que decir El señor este Se quiere montar en el dólar Pero que sepáis Que solo aparecen por la mañana ¿Vale? Si venís por la noche Pues tendremos que hacer El truquito De hoy ¿Qué pasa? Podemos controlar el tiempo Yeah Y básicamente Lo hacemos de día Porque por la noche Pues la gente descansa Básicamente Y no quiere estar aquí En una fuente Esperando a que nosotros Vengamos a comprarle planos ¿Vale? Entonces pues nada Hacemos que sea de día Y aquí tenemos al señorito ¿Vale? A Goz Que básicamente nos va a vender Ciertas cositas Que yo ya he comprado Pero que sepáis ¿No? Es un tres planos Y un diseño de estos raros Bueno Pues los compráis Son 50.000 50.000 25.000 Y ya que estáis También compráis estos Si queréis ¿Vale? Y os voy a enseñar El otro NPC Que también vende planos El segundo NPC Está aquí En la aldea Chinze Que está aquí Básicamente En este transporte De aquí Donde la ruta De artefactos Y venimos volando Por esta parte De aquí Para Encontrar A este otro señor Carpintero O lo que sea Este señor De profesión Porque no tengo ni idea No le he preguntado Pero tampoco nos importa Entonces Venimos por aquí Y ya estamos cerquita Chicos Os enseño el camino Para que no os perdáis Y aquí lo tenemos Y estos son Los dos NPCs Que venden cosas El maestro Lu Que también le vamos a dar aquí A comprar Y también nos vende Unos poquitos planos ¿Vale? Pues ya está Con esto tendréis Más planos Aparte de los que ya hemos conseguido Con la opción de la tetera Para seguir crafteando Y si me quedo Sin ya Cosas para craftear Porque ya lo he hecho todo ¿Qué hago con mi life? Pues mira Te vienes aquí Con Gordi Básicamente Y le vas a dar A la TT Tienda ¿Vale? La TT Tienda Tiene decoraciones Que no compréis No se compra esto Esto Pa caca No lo queréis esto ahora mismo Esto después En el futuro Cuando ya digáis Quiero poner bonito las cosas Y me faltan estas cosas Estas cosas Estas cosas Y las quiero comprar directamente Con intramoras Porque ya me salen por la oreja Me sobra y todo Entonces sí Pero hasta ese entonces Ahora que queremos subir de nivel Esto no se compra Repito No se compra En lugar de todo eso Vamos a venir aquí A planos de decoración Y vamos a comprar Los azules Que son los que dan Experiencia decente ¿Vale? Entonces vamos a comprar Estos azules Porque son planos Como veis Entonces los aprendemos En el inventario Como os he enseñado antes Y luego los crafteamos Para que nos den experiencia Y así subimos Rápido De rango Con Gordi Y le decimos Hola que tal Invítame a comer ¿Vale? Pues entonces Esto es lo que tenéis que hacer Gastar vuestros recursos De intramoras En las 5 pociones diarias Para aumentar la velocidad Bueno para hacer inmediato Lo de los crafteitos Y comprar estas cosas Para tener siempre Siempre materiales Y objetos nuevos Para craftear ¿Vale? Capichi Bien capichi Por último consejo Recordad De aumentar Vuestra energía Adéptica Aunque esto no tiene nada que ver Para conseguir más intramoras Tenéis que poner Todo lo que veáis Que queda feo como a mi Que tengo aquí Tocho una mierda Lleno de piedras Y cosas raras Da igual Queréis tener Todos los muebles Todos los objetos Y todas las cosas posibles Para tener más energía Adéptica Y que consigáis Más monedas Más intramoras Luego ya lo pondremos bonito Ahora mismo Esto es un basurero De cosas No pasa nada A quien le importa A mi no Yo vivo entre basura Miradme aquí Y no pasa nada Así que Poned todo lo que consigáis Para Mira aquí Tengo otro edificio Que no he puesto Pues toma Casa para aquí ¿Dónde me cabe? Pues todo lo que Ah no me cabe Pues tengo que organizar Pero lo hacéis Y así básicamente Tendréis siempre El máximo de energía Adéptica Que podáis Para Pues eso Pues para que Tengáis más Y más No me cabe por ningún sitio Pues para que tengáis más Y más Y más energía adéptica ¿Vale? Pues ya está Ese era mi último consejo Para que consigáis más intramoras Y que no se te olvide Darle a este pingunico Bonico Que hay que acariciarlo ¿Vale? Para suscribirte al canal Si no estás suscrito ya Y si no te vas a ver Este vídeo Que seguro que te va a servir También de ayuda O te va a gustar Y espero por supuesto Que te haya servido De ayuda Esta guía Para aumentar rápidamente El nivel con Gordi ¿Vale? Del rango de aventura Del housing Y nada Espero que te haya servido Nos vemos en el próximo vídeo Amigos, amigas Adiós